Un equipo de la noticia visitó el lugar donde ocurrió el derrumbe en una mina ilegal. Tendremos un informe. Menor de 17 años fue atacada por un perro de raza lobo siberiano al norte de Guayaquil. El suceso se registró cuando la joven llegó a la casa de los dueños de la mascota para entregar una mercadería. Con un arma de fuego, delincuentes robaron en un local de comida al norte de Quito, mientras que una panadería también fue asaltada. Entregan placas diferenciadas para vehículos con propietarios con discapacidad. COE Nacional realizó recomendaciones a los municipios del país sobre acciones para diciembre, a fin de evitar más contagios de COVID-19. La noticia en la comunidad En la mañana La noticia en la comunidad Nos renovamos porque... Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos, listos para la información, con mis compañeros y amigos, la abogada Mayra Montaño-Muizamano. Y el señor José Luis, el señor abogado José Luis Arevalo. Qué gusto. Tío, qué pasó, tío. No sé qué haya pasado ni me interesa, no me gustó. Llovió, llovió, tío. Llovió, ya llovió, ya llovió más o menos. Barcelona puntero. No, 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 no me diga, no me diga, no. Cinco minutos, señor, y exactamente, productor, estoy de acuerdo con usted. En cinco minutos, ¿cómo es posible que un equipo como Barcelona en ochenta y cinco minutos nos pueda meter un gol más? Cinco minutos de fama. Y en cinco minutos, en cuatro minutos mete dos. Y en ochenta y cinco minutos y con nueve jugadoras el otro equipo, no puede hacerle un gol más aunque sea. Pero no te pongas bravito. ¿Cómo va a poner bravo, pues? Está primero, tío. ¿Qué y eso qué hace? Primero. Pero pasa primero una semana nomás, pues. Que el caca se va a terminar primero. Ahí sí, ahí sí, señores, MN, le cita los felicito. Seis tantos le mandieron a los que se durmieron, los que se dejaron meter, métele seis. Acá con nueve. En los primeros cinco minutos le hace dos goles, en los ochenta y cinco minutos restantes no existieron. ¿Cómo es eso? Tío, me huele como que si se quiere voltear usted. No, 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 es que hay que ser justo. Huele a volteo, ¿sí o no? MN le clava seis a la Liga de Portobiegos. No le clava, hable bien, porque también hace tampoco. ¿Seis no le clavó? Seis le me salió a Portobiegos. Amarillo como el sol. Amarillo como el sol. Y no es posible que Barcelona, un equipo que, que no me va a decir que es un equipo que, tiene peso, ¿verdad? Porque tiene buenos jugadores. ¿Quién, ah? El Barcelona, igual que tiene buenos jugadores, ya. No le puede hacer en ochenta y cinco minutos, con nueve hombres, con nueve hombres el Cuenca, que es el último en la tabla, y no le puede hacer ni un gol más. O sea, un poco más. Está primero, tío. ¿Y eso qué hace, pues? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Que no merece, cuando uno está primero, debe merecerlo, mi querido señor abogado, ¿o no? Por supuesto. Pero, Huguito, también, también, este, tomemos en cuenta que, eh, el país está atravesando un problema. ¿Y qué culpa tiene el país con el partido? Están paniqueados los, están paniqueados los muchachos. No, que paniqueados. No han comido motepillo los muchachos. Están, están, no, pero si comen el motepillo los muchachos, este seco, mejor. ¡Eh, je, je! Este motepillo me decepcionó. Encontré el mote, pero el pillo creo que se llevó con el queso. Se fue la jugo. El, dice Juan, se fue la jugo y se llevó el queso. El pillo, el pillo se robó el queso. Se llevó el queso. Se llevó el queso. Ese. Dijo una, dijo una vez un jefe de policía en Cuenca. Dice, le dice, ¿cómo está la situación aquí? Uh, dice, aquí está bien jodido. ¿Y por qué? Aquí hasta el mote es pillo, hermano. Bueno, oiga, me queda, me queda dos periodistas, señores periodistas argentinos, que han desmerecido la actuación de nuestra selección, que han dicho, uno de ellos, Lieberman, supuestamente, dicen que ha dicho, dicen que ha dicho, que ese partido en Colombia se habla que huele a amañado, o sea, desmereciendo la calidad de nuestro futbolista. Y un señor, otro, miñuelo, miñuelo, ¿no? Sí, señor. Que dijo que Alfaro está en una selección pequeña, ¿ok? Esa selección casi nunca. Pero ganadora. Y que no, y que no es una selección. Que Alfaro ahí no gana nada. ¿Qué pasó con eso? Y lo que dice Lieberman, que huele a maño, lo ha dicho con un panel de periodistas ecuatorianos que no le han reclamado. Lamentablemente, los colegas, pues, eso es lo que me escribieron, me contaron. Los colegas no reaccionaron, tendrán sus motivos. Bueno, vámonos, vámonos con información de inmediato. Accidentes, accidentes, accidentes. A ver, hermano. Láncele ahí, pues. No. Ah, ya. Perfecto. A ver, ahí tenemos. Accidentes de tránsito que cuestan vidas y cuestan problemas y heridos. Y todas las... Ahí está. Ese es en... Mire ese accidente, vea. Ese es en Buenapé. Buenapé, Babaoyo. Por Babaoyo. Por Babaoyo, sí. Por Babaoyo, sí. Haciendo casi llegando a... ¿Qué ver? Exactamente a las cinco y cinco de la mañana del día de hoy, viernes. ¿Horida? Ah, hoy, hoy, en madrugada. Un accidente nuevo, fresco, los míos. Las carreteras como se tienen de sangre. Un muerto en Buenapé. Sí. Un muerto. Desgraciadamente, cuando más creemos. ¿Qué? Creemos que pueden existir respeto, respeto a la vida. Hay más respeto. El respeto en las carreteras es cuando más la gente se desborda. Es una locura que, caramba, nos queda debiendo. Ya deja un muerto. Un muerto, un muerto. Ahora es al COVID y a la delincuencia se agregan a los accidentes de tránsito, que también ya ni me acuerdo cuántos son. Es combo. Ya ni me acuerdo. Es combo, ¿no? Es 3 por 1. Es 3 por 1. Es combo, 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 tío. Ahí está. Vamos. En la Y de Yaguachi también. En la Y de Yaguachi, Buenapé. También diagonal a una gasolinera que hay ahí. Ahí está otro accidente. Uy, Dios mío. Se ha dado duro ese, ¿ah? Vía Yaguachi, perdón. Milagro, Virgen de Fátima, por ahí. Miren, Ricardo, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? A la Yaguachi, chatarra eso, ¿ah? Eso ya es chatarra. Chatarra. Ya es mi miedo recorrer y con todo, con todo olor y cena, hicimos en las carreteras del Ecuador. Es mi miedo salir a aventurarse así. Agradezco a mi amigo. No sabemos al lado de qué es loco andamos, Dios mío. Eso, salen los locos, los locos en la calle, pues. Vea, mire eso, vea. Quedó muy bien ni para chatarra. Y eso ha sido como múltiple, ¿no? Bueno, yo veo más de dos carros, ¿sí? Claro, es un choque múltiple donde... ¿Y aquí hubo muerto? No, no me dicen si ha habido muertos, pero dicen que es un accidente grave. Pero en esas circunstancias hubo muerto. Claro. Ahí está el video, mira tú, cómo están los... Los fierros, los hierros de retorcido. Feo, o sea... ¿Qué fue de Marugá? Oiga, es por dobiérmica. ¿Aquí la Marugá es para el día viernes también? Jueves para viernes. Ah, ya. Porque el de viernes fue el del bus. Miércoles para jueves. Miércoles para jueves. Y el del transporte de baños fue de viernes para hoy viernes. Jueves para viernes, claro. Ya, sí, claro. Eso fue a las 5 de la mañana con 59 minutos. Ya, sí. Fue este tremendo accidente de tránsito. Lo que pasa es que estamos poniendo de Yaguachi. Es buena fe. El sector de Yaguachi. Ese es ahí que estamos poniendo de Yaguachi. Ese es como hay. Hay más de dos carros ahí. Claro, más de un choque múltiple. Ahí es para decir múltiple. Y los fierros retorcidos. Tres carros, por lo menos tres carros. Qué bárbaro. De esta forma, ¿cómo han quedado? Sí. Creo que mínimo han sido tres carros. Por lo menos un herido. Noviembre, diciembre. Porque en el de Babaoyo sí hubo un muerto. Ya ha declarado un muerto. Ya, ese sí ya está. Desgraciadamente un muerto. Acá no me han dado los datos y no. Va a ver igual con la Comisión de Tránsito. Por Dios. Josécito Morales. Pepiño Morales está en vivo y en directo. ¿Desde qué sector está? Ya saludamos, ¿no? Ya saludamos. Ya lo saludamos. Sí, por supuesto. Hola Pepito, buenos días. A ver, denle usted paso. Pepito, buenos días. Adelante. ¿Qué noticia? ¿Qué nos informa? Amigos televidentes, saludos cordiales. Hoy, por fin llegamos al viernes, fin de semana. Nosotros por acá estamos desde el Cantón Durán. Estamos al pie del sitio donde se está construyendo el nuevo hospital general para el Cantón Ferroviario. Sin embargo, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Hoy vemos una manifestación ciudadana, personas que se encuentran insatisfechos, por decirlo de alguna manera, en vista que la construcción de este hospital se está retrasando mucho en relación a la fecha en la que debió haberse inaugurado. Un poco, para poder entrar en detalle, estamos ya con José Solís, uno de los que está encabezando esta manifestación. José, buen día. Recordamos un poco que este hospital en su inicio se tenía previsto poderlo inaugurar en mayo del 2019. Luego se extendió, se dio prórroga y se hablaba de diciembre 2019. ¿Qué ha pasado? Bueno, como usted bien lo dice, hay que hacer historia. Este hospital arrancó la campaña electoral de la anterior campaña de la presidencia. Se entregó el terreno, se hizo el proyecto y hasta ahí quedó, ¿no? Este hospital en proyecto lleva cuatro años. De ahí se ha ido avanzando poco a poco. En plena pandemia nos reunimos un grupo de ciudadanos cansados de esperar, porque el hospital estaba paralizado. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Es apenas empezó la pandemia reunirnos y exigimos al gobierno, mandamos una misiva al gobierno para que se reinicie la obra. Nosotros recibimos una contestación oficial que el hospital iba a estar terminado en su primera fase hoy, 20 de noviembre. Estamos 20 de noviembre y usted ve que todavía sigue en la construcción y nos han dado en la próxima fecha otra prórroga, cinco meses más en el mes de abril del año 2021. Es año electoral, los primeros meses del año no hay recursos para el Estado. ¿Qué nos garantiza que en abril del 2021 el hospital va a entrar en funcionamiento? Me llama la atención, acá existe una valla en la que indica que el hospital tiene un costo de 60 millones de dólares. Y yo recuerdo que el contrato inicialmente hablaba de 51, casi 52 millones. Sí, sí, es que ese es el contrato inicial y hay 9 millones de dólares más de obras complementarias. Y dentro de esas obras complementarias, por ejemplo, que no se haya planificado dentro de la construcción del hospital, la conexión con las aguas servidas, la conexión con el agua potable. Es más, el hospital en la planificación inicial no contaban con escaleras de emergencia, que ahí se han puesto en las obras complementarias. Ustedes que están atrás de este tema, allí tratando de impulsar que se construya lo antes posible este hospital, ¿qué respuesta reciben de parte de la autoridad? Bueno, lo único que hoy en día, el único comentario que se recibió fue el gobernador, que dijo que en abril se iba a entregar del próximo año el hospital. Hoy vamos a volver a enviar, porque nosotros esperamos pacientemente que hoy sea la entrega de la primera fase del hospital. Vamos a enviar una misiva nuevamente para tener una respuesta oficial de cuándo se va a volver. Aquí estuvieron unos funcionarios del Ministerio de Obesía Pública. Nos dijeron que el 25 de enero va a estar la obra terminada, la obra física. Y de ahí va a venir el tiempo para poder entrar. Pero hay algo preocupante. Aparte de la construcción, de los recursos que se requieren para la construcción, también se requieren recursos para el equipamiento. También se requieren recursos para el personal que va a entrar a trabajar. De eso todavía no tenemos respuesta. ¿Cómo se va a financiar y si se va a hacer de manera concreta el uso de estos recursos para eso? Perfecto. Aquí ustedes van a continuar, van a permanecer día con día tratando de velar para que estos ofrecimientos de un nuevo hospital para el cantón Durán sean efectivos. Imagínense, tenemos 40 años esperando un hospital. Siempre Durán ha sido relegado. Si ponen a escoger en la construcción de un hospital de todos los gobiernos que han pasado, de otra ciudad con Durán, primero le dan los recursos a otra ciudad y Durán se queda a la espera siempre. Ya no vamos a esperar más tiempo. Muchísimas gracias, entonces, el clamor ciudadano desde el cantón Durán, como podemos señalar hasta esta hora de la mañana, se encuentran manifestando, protestando, exigiendo la pronta entrega de esta obra. Como reiteramos, debió haberse entregado inicialmente en mayo del año 2019, luego se dieron prórrogas, se hablaba de diciembre del mismo año, que estamos ya más de un año todavía, más de 12 meses de aquella primera oferta de entrega y aún continúan aquí los ciudadanos protestando, manifestando para que se entregue lo antes posible esta obra. Con este detalle, compañeros, amigos televidentes, nosotros vamos a retornar a estudio. Ustedes, por lo pronto, continúen con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José, por la información brindada. Bueno, no es concebible, ni siquiera para pensar que un cantón como Durán, que es tan grande, que está frente al puerto principal, no tenga un hospital. De pronto están confiados porque están cerca de Guayaquil. Están cerca de Guayaquil. En Guayaquil, quieran o no quieran, brindamos. Una enfermedad grave, tiralo al río para que se pase rápido. Imagínate tú. Se van en canoa. Mándalo a Guayaquil, ahí hay cómo atenderlo. Un canoazo. Pero te mueres en el camino, pues. Lógico, pues. Un canoazo o un carrazo, te mueres en el camino. En el camino te mueres. Un canoazo a dos minutos. Esperemos que se revierta la situación en Durán, porque sí que le dan palo. Pudiendo tener la suerte de tener un hospital propio, que las cualidades las tiene. Por favor. Ahora la gente está reclamando, discúlpeme, su justo derecho. Por supuesto. Y como está la gente reclamando un hospital que es necesario, necesario en tiempos de enfermedades, en tiempos de pandemia, yo creo que es una exigencia que necesita respuestas. Así es. Y respuestas positivas. No están reclamando una discoteca, ni un estadio, ni un parque, ni un hospital. Un hospital. En época de pandemia. Sí. Así es que... Pero a ver si nos escucha. Si a un pueblo se le niega el derecho a la salud, es un pueblo que crece con resentimiento. Oiga, ¿cómo que...? Lógico. Pero un pana me contó que hay unos lugares por ahí chéverísimos. Dice donde hay... Ay, si los chongos están que parecen. Ay, dice que hay... Ah, el pana le contó... Aquí están. Usted fue al barrio. Aquí están. Ah, aquí están. Los dos. No voy a decir quiénes. Un pana me contó que han hecho uno local y... ¡Oh! Que tú te bañas con dos y que... ¡Oh! Ocho y trece, nos vamos a unas pausas. Ah, ya, ya. Tienen dos y tres duchas. Sí. Dos y tres duchas. Así es. Ya venimos. Ya productor mejor. Te rasca en la espalda, no sé por qué. Debe que lo pago con... En la mañana. La noticia en la comunidad. Muy bien, estamos de vuelta. Ocho y diecinueve. Tío, tía. Bueno, dele, dele, dele. Muy bien, vamos rápidamente a contarles que un joven de veintiún años murió por supuesta tortura y múltiples golpes que recibió en una clínica de rehabilitación clasdetina ubicada en la ciudadela Bellavista, en el norte de Guayaquil. Tres personas fueron detenidas. Veamos. Ocurrió en una casa que había sido alquilada a unos ciudadanos que según el propietario nunca les dijeron que pondrían una clínica de rehabilitación para personas adictas a las drogas. Y ese jueves, aquí según la policía y el fiscal de turno, se registró una violenta agresión a un joven que terminó en una muerte violenta. Le amarraron las manos, le pusieron esposa a los pies, le taparon toda la cabeza y le torturaron dándole palo desde las doce de la noche aproximadamente hasta las seis de la mañana donde ya el señor falleció. Tenía veintiún años y el deceso se confirmó en el hospital Guayaquil. Así indicaron sus familiares. Estaban indignados. Habían cancelado aproximadamente ochocientos dólares para verlo en unos meses nuevamente recuperado en el núcleo familiar y ahora solo les queda velarlo. Le dieron media beca a mi sobrino, Gonzalo Jaramillo Gómez, un joven que estaba perdido en el H. Tiene diez días y hoy día lo fueron a botar como el perro en el hospital Guayaquil a las tres de la mañana. Y todavía el cínico me llamó a las ocho de la mañana a decirme que mi hijo estaba en el hospital pero que no me preocupara, que había sido una que le había dado como una malcriadez porque estaba en la mona y cuando yo llegué me dijeron que mi hijo estaba muerto porque lo habían encontrado fuera del hospital amarrado como un perro, los brazos y los pies. Treinta jóvenes más estaban en el sitio. Todos recogieron sus pocas pertenencias y se marcharon de esta, la ciudadela Bellavista ubicada frente al suroeste de Guayaquil. Quizás ellos conocieron lo que pasó en ese lugar, pero tres personas que estaban encargadas fueron detenidas para investigaciones. Quienes estaban al frente, quienes eran los que encargados de estos mal llamados tratamientos en contra de las adicciones. En el momento ya con el señor fiscal que estuvo aquí en el lugar, obviamente ordenó la detención de ellos con varios testigos que son los prácticamente los quienes observaron en todo momento las torturas que fue objeto del loxis. Funcionarios del municipio de Guayaquil se hicieron presentes, inspeccionaron las instalaciones y comprobaron que aquí no había permiso de funcionamiento y colocaron el sello de clausura. En tanto, los allegados de la víctima se quedaron con muchas interrogantes y piden que los responsables de esto que consideran un crimen paguen con cárcel, informó Charlie Pisa. Bueno, ¿era para rehabilitarlo o para torturarlo? ¿Para qué era el centro? Para torturar, parece, a priori, según lo que tenemos información para torturar. Pero, ¿te acuerdas que en estas clínicas clandestinas, ellos tienen unas prácticas no muy buenas vistas? Principalmente los profesionales, claro. Los profesionales no son los más indicados. Las prácticas peor, los lugares peor. No son profesionales. No, no son. Yo fui marihuanero y yo sé cómo, yo me compuse y yo me voy a componer. Exacto. ¿Soy un marihuanero retirado? Sí, soy un marihuanero retirado, exactamente. Pero digo que algunas clínicas, algunas clínicas... Mírame la cabeza, mírame la cabeza. Claro. Tengo cuatro, hay cuatro machetazos por acá. De machetear. Esta estería acá tiene 50 puntos y soy sobreviviente. Claro. Y eso me convierte en ejemplo a seguir de los marihuaneros nuevos. Eso no te convierte en psicólogo, pues no te convierte en psicólogo. No hay autoridad para torturarlos, si no entiendes. Yo tengo el derecho porque yo viví en la bestia, en el vientre de la bestia. Por si acaso, no estamos hablando que sea ese el caso de esta clínica. Estamos diciendo que en casos que se han presentado muchas veces y que lo hemos presentado aquí nosotros. Yo he conversado con personas que han estado ahí. Como también hay muchas clínicas, compañeros, que han sacado la cara por la obligación que tienen las instituciones de salvar a los jóvenes y niños de las garras de la droga. Hay muchas clínicas que están sacando la cara a los que no han hecho. Que sí sirven. Sí sirven. Que son muy buenas, ¿cómo se llama? Son muy buenas la actividad que tienen. Sí. O aplican los métodos adecuados. No, que yo fumé 20 años y ya no fumo. Y mírame, como tú dices, Mayra, mírame aquí, mírame acá, mírame acá. Y entonces, ¿sabes qué, brother? Lo más claro, yo te puedo dar la clase de cómo se hace. Entonces, ya cuando termina de dar la clase, se va para atrás y se pega su grifo. Muy bien, vámonos. Un día más. ¿Cómo dicen? Un día más. Bueno, tienen su fuerza, ¿no? Bueno, alguien que no está en clínica, sino que está en las cárceles del amor. ¡Ay! En la cárcel de tu piel. En la cárcel de tu piel. En la cárcel de mi piel. ¡Ay! Hoy es viernes, pues. Hay que calentar la materia. El cuerpo ni la piel lo cae. Hay que calentar la materia, mi querido Jorijito Salazar. Lo veo allá que está entre escombros. Pero no es, los escombros están al trajo. Escombros está allá. No es Jorge, sino lo que está al trajo. ¡Hermano! Ya, ya, ya. Yo creo que un pueblo mejor que ese no hay. Televisión en vivo, ¿no? Jorge, ahora. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Huguito? Sí, ¿cómo? José Luis, Mayrita. Muy buenos días. Fuerte abrazo también por ustedes, amables televidentes. Me ha encantado esto de la clínica del amor. Interesante. Pero lo remata o lo empaña, pues me dice escombro al final. No se vale. Escuchen. Yo estoy ubicado en las calles 45. Entre la N y la N. Suburio de Guayaquil. Por acá existe una panorámica bastante simpática. Las riberas del estero salado. El agua está cristalina por acá. Las personas aprovechan esto y se refrescan de tiempo en tiempo. Ayer, entre medianoche, madrugada, se produjo un incendio. Las llamas consumieron la casa de palo y caña de Don Flores Palma. Conocido como el rambo del suburbio. El hombre habitaba solo. Dejó cocinando por allí su merienda. Un zancochado, dice. Al regresar encontró lo que estamos viendo. Esta madrugada tuvo que dormir prácticamente en la calle. Porque habita solo. Se dedica a reciclar. Y lo que gana solamente le alcanza para la comida. Mira, lo vemos aquí al hombre. Nuestra intención, aparte de conocer qué es lo que ha pasado, también es para que las personas de buen corazón puedan ayudarlo. Estamos observando en los generadores de caracteres un teléfono de una buena vecina para que puedan aportar su granito de arena. Don Rambo, le dicen por acá a usted. Buenos días. Vemos que usted es una persona que no se queda quieta. No perdió su casa y todos sus enseres. Incluso, sus únicos zapatos de salir a la calle. Mencionaba que eran los domingueros. Se quemaron. Se ha quedado con zapatos chullos. Buenos días. ¿Cómo está ese ánimo? Buenos días, caballero. Bueno, yo les agradezco mucho. Igual, mi ánimo está arriba, completo. Porque lo importante es que estoy con vida. Y con vida se puede solucionar y recuperar todas las cosas. Y esto que ha pasado, esto es una experiencia. Y yo, como mayor y como vecino y como humano ecuatoriano, le comunico a las personas que estén oyendo. Que no juguemos, que no nos descuidemos con la candela ni con la corriente. De la electricidad. Porque en un ratito suceden cosas. Don Flores, yo solamente le pido a Dios el 10% de su buena actitud. Se le ha quemado todo. Y usted que está con un buen ánimo en este momento recogiendo este material para irlo a vender. Y así, por más que sea, desayunar. Así es, correcto. Así es, correcto. Y pues, también, espero hoy día cualquier... ¿Qué es lo que espera hoy que las personas puedan ayudar? Vamos ingresando a lo que quedó de su casa. Don Flores, ¿qué ha pasado con la Biblia? Me dice que una de las pocas cosas que no se incendiaron fue la conocida Biblia. Sí. Que le dicen que es la espada del cristiano. Se ha quemado todo, todo, pero menos la palabra de Dios. Hay algo... Mire, mire, mire cómo está, vea. Todo se ha quemado, pero menos la Biblia. Qué bueno, qué bueno saber esto. Es que la Biblia tiene poder, ella se... Ella se protege sola. Don Flores, me llama la atención que un zapato se le quemó o son diferentes tipos de zapatos. No, son diferentes, diferentes, porque me fui a trabajar, ¿no? Y me puse así, para no dañar los domingueros. ¿Y qué pasó con los domingueros? Se quemaron. Qué pena. Se quemó. Muchas gracias. Antes de despedir, quisiera conversar con una muy buena vecina. Perdón. Con doña Isabela Curio. Su teléfono celular es el 096-125-4019. Está ponchado ahí en la pantalla. Justamente la están llamando ya. Sí, para la ayuda de él. Ahí están nuestros televidentes. Nuestros televidentes... Anote ahí, yo le presto mi teléfono. Anote ahí, ahí anote. Nuestros televidentes haciéndose eco de esta historia, de este episodio, para poder ayudar al Rambo del Suburbio, quien a pesar de haber perdido todo y quedarse con zapatos chullos, con la fe y la esperanza que le da la Biblia, hoy está reciclando para vender esto, alimentarse y el día de mañana, con la ayuda de los buenos guayaquileños y ecuatorianos, salir adelante. Claro, siempre con la fe puesta en Dios, me dice don Rambo. Es entonces por acá la información, queridos compañeros y amigos. Me quedé sin retorno porque tuve que prestar el teléfono para que recepten las ayudas. Fuerte abrazo. Y recuerden siempre que el que ayuda a un pobre, a Dios le está prestando, dice un proverbio. Y el bien que toda persona haga, Dios se lo vuelve a pagar. ¿Saben por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Él no es injusto para olvidar las buenas obras. Gracias, Orito. Gracias, Jorge. Repito el teléfono, 096-12-54-019. 096-12-54-019. Flores Palma, dice, ¿no? Sí, sí. A referencia de la persona. Sé que, mi querido Huguito, sé que va a haber un alma caritativa en este momento. Algunas, diría yo. Algunas, sí. Es verdad que se van a concentrar, se van a piedar de la situación de este señor. Y sabe que lo admiro. En su desgracia, digamos así, por decir su desgracia. Oiga, muy... Pero mantiene un aplomo, mantiene una seguridad, una esperanza, una fuerza. Yo creo que ahí como está... Muy optimista. ...caído, como algunos creen que está... No, él no está caído. ...aplicado. Está demostrando un positivismo y dando un ejemplo... Mucho optimismo. ...de que el hombre no significa ni tampoco tiene el respaldo por los bienes materiales. Correcto. Sino por lo que lleve en el alma. Sí. Esa es la grandeza que tiene él. Es señora... Puede andar con zapatos cambiados. No importa. Pero los zapatos que él usa... Que no le quedó más, pues... El destino de los zapatos es cubrir su pie. Y eso es, no le importa el lujo, sino que haga su función en el zapato. Muy aplomado, muy optimista, muy ubicado. Bien. Yo estoy convencido, el goyaquileño, el ecuatoriano es muy solidario. Estoy convencido que va a recibir la ayuda. Aparte que vamos a esperar que las autoridades también... Lo lógico, pues... La gobernación generalmente se acercan de la gobernación, el Ministerio de Bienestar Social, el municipio de Guayaquil, ahí sigue llamando la gente por ayuda. Y a mí me están mandando otra mensaje. Hasta a mí me están mandando mensajes ya. Que llamen a la persona que verdaderamente te van a ayudar. No llamen por molestar. Así es. Que en estos casos, como estos, no es para molestar. Por favor, queremos que la ayuda llegue al señor, que en este momento, para mí, soy su fan. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos, escuchemos. A ver. Ya, listo. Yo le agrego al WhatsApp y le envío los estombro de él. Mi señora, buenos días. Le saludo a Jorge Salazar de RTS. Estamos en vivo. La felicito y le doy las gracias por ayudar a don Flores. Bien, sí. Bueno, todo va a ayudar. ¿Cómo va a ayudar a mi comida o comida o no? ¿Cómo hace ella para mandar? Porque es de milagro. Ya me comunico con usted para coordinar esa ayuda, también ayudarles, ¿ya? ¿Cómo lo hago para...? Qué lindo, qué lindo. Ya, en unos minutos le escribo y le llamo a mi señora. Gracias, ya. Fuerte abrazo. Qué milagro. Ya, él va a comunicarse para ver cómo hacer ella. A ver, ya tengo acá, acá tengo, me acaban de regalar una cocineta a un amigo, Angelito. Bien, perfecto. Dios te bendiga, hermano querido. Muy bien, perfecto. Angelito, déjate ya de... Le voy a regalar, dice, hermano, en mi pobreza, yo les voy a hacer llegar una cocineta que tengo que se las puedo dar. Yo voy a llamar... Gracias, Angelito. Ya, termino aquí, nos vamos al corte y llamo a un amigo que es muy generoso. Y sé que va a extender la mano. Muy bien, hermano, a mi amigo. Este productor, podemos decir que traigan acá los que desean traer algo para hacerles llegar. Pero es que mi amigo no sabe cómo hacerles llegar la cocineta. Él también tiene problemas de movilidad y todo eso. Podemos traer aquí... Se puede penalizar, digo yo, ¿no? Ya, aquí a RT, Angelito, aquí al canal. Para evitar la burocracia y el canal les va llevando. Aquí tengo una cocineta que les va a aliviar en mucho el problema perdido todo y les va a servir. Ángel, muchas gracias. Pueden llamar también al 099-471-8966. 099-471-8966. Que yo me responsabilizo de transmitirle y llevarle personalmente la ayuda al señor, como lo he hecho en otros casos. Correcto. Yo no voy a saco y a mí. Bueno, bueno. Hay que ayudar al hermano caído. Claro que sí. Nos estamos despidiendo, muchachos. Compañero, gracias, Jorgito. También más adelante estaremos contigo. Me voy. Buen fin de semana, Migdonia. Te mando un besito. Tío, un abrazo. Será hasta la próxima. Conmigo, hasta siempre. General Arauz. General Arauz. En nuestra comunidad. En la mañana. La noticia. En la comunidad. De regreso estamos para continuar con la información. Se integra la sargento... Vasco. ¿Quiere que le diga mayor? ¿Quiere que le diga mayor mejor? Sargento primero, sargento segundo. Bueno, hagámosla coronel. Ahí, señor. La coronel Rosalena Vázquez. General, una vez. ¿Ya quiere coronel o quiere ser general mejor? Le falta la pinta. Concripta, dice el productor. Concripta quiere ser. Recluto. No, concripta no, porque le cae todo el mundo encima. Claro. Claro. La es barata. Al conflicto le cae y todo el mundo le ataca palos. Bueno. Pues lo vamos a hacer coronel ya. Ya, está bien. La coronel Rosalena Vázquez ya está lista con nosotros. Buenos días. Claro que sí. Feliz viernes, mis queridos amigos y compañeros. Estamos nosotros aquí informando como todos los días. Ahora le vamos a comentar una importante noticia. Presten mucha atención porque una menor de 17 años de edad fue atacada por un perro de raza, lobo siberiano, en la organización Villa Bonita, al norte de Guayaquil. El suceso se registró cuando la joven llegó a la casa de los dueños de la mascota para entregar una mercadería. La llevaron cargando hasta la Fiscalía de Flagrancias en el cuartel Modelo. La joven no era capaz de mantenerse en pie debido a las heridas que previamente fueron atendidas al interior de una casa de salud. Son profundas, hay suturas internas y externas. Tienen las entrepiernas así sacados los pedazos. Tiene todo esto aquí. Como usted la puede ver ahí. Según lo narrado, el hecho se produjo en la ciudad de la Villa Bonita, al norte de Guayaquil. La familia de la afectada se dedica al comercio de víveres. La menor de 17 años iba a realizar la entrega de una compra en casa de los propietarios de la mascota. Al llegar, el animal se lanzó sobre ella. Se brinca la ventana de la propiedad de los dueños de donde ellos viven. Como no tienen veras, no tienen nada. Imagínese un animal, un lobo siberiano, casi el porte de uno, cuando se paren dos patas. A pesar de la agresión sufrida, la joven luchó para no dejarse caer y evitar que las mordidas alcancen zonas vitales de su cuerpo. Por fortuna para ella, un morador de la zona logró intervenir en la acción. Y así la mascota detuvo su feroz ataque. Ni los dueños salen, nomás que el vecino, de al lado de un vecino, le agradezco al vecino que me la pudo salvar, si no es que me la mata. Principalmente que se investigue y el animal se ha sacado de la organización. Esa es mi primer petición, porque hoy fue mi hija, mañana no sé qué niño puede hacer. Informó José Morales. Bueno, esos perritos muerden duro. ¿Qué le habrán estos perritos también para que reaccionen así? Un pastor siberiano mordió a un instructor cuando teníamos nosotros la perrera, que teníamos perros amaestrados. ¿Qué le pasó? Le fracturó la parte de la tibia. Se la quebró. Tienen tanta fuerza. Fuerza, ¿no? Que lo muerde y le quiebra la tibia. Son muy fuertes esos animalitos. La quijada es como la del otro, ¿cómo se llama el otro? ¿Pibble? El Rockweiler. Ah, ese también, claro. El Rockweiler que es otro que tiene una quijada fuerte. Ese no la desencaja, dicen que se le encaja y no es como sacárselo. Bueno, hay que tener mucho cuidado, de todas maneras son animales y uno nunca sabe cómo vayan a actuar, ¿no? Y a veces uno peca de imprudente también, ¿no? Por mucho que sea de casa, como dicen mis perritos de casa, no sale aún así. Pero estos perritos no los he conocido como violentos. No, ese es el perrito. Ese es el perrito. No, ese no, este es un perro chondo. El lobo siberiano es el que está ahí en la imagen. No, ese es el pastor alemán. Ese que está ahí es el pastor alemán. Pero es parecido, el que tiene un ojito celeste. El lobo siberiano tiene uno celeste y uno azul. Ese, ese lobo siberiano. Y es blanco generalmente, por eso es el siberiano, porque es la Siberia. Con pintas de gris, algo así. Pero son lindos esos perros, a mí me encantan. Ese perro con el rabo para arriba. Más me huele el perro chondo. Yo conozco a algunos perros con el rabo para abajo, igual muerden. No, no, yo digo por la raza. Ah, por la raza. La raza, el perro fino, tiene el rabo siempre caído. ¿Caído? Sí. Es así. ¿Usted es perro fino? Yo el rabo caído. Oiga, de todas maneras hay que tener bastante cuidado. Mucho cuidado. El problema es que, como usted bien dice, chiquito, gradoso y muerden. Muerte. Silberiano, ruso, alemán, pero muerden. Para mí, el perro, el mejor perro, para mí. No voy a decir que yo he dicho que quiere que compren ese perro. El mejor perro, el más fiel, el más inteligente, el más... Dóxil. Dóxil, pastor alemán. Aún así no deja de ser un animal. Yo estuve en pastor alemán como 15 años. Y mi perro, media cuadra antes que yo llegara, yo oía el carro y salía enseguida al garaje. Es lindo. Ese animalito, yo lo mandé a la escuela, le compré botas, le compré mochilas, le compré uniformes. No, no me diga que ya me fue paracaidista. Claro, no hice así paracaidismo, claro. Bueno, de todas maneras, ahí la familia tendrá que responder por los daños a la persona. En todo caso, eso es lo que tiene que hacer. Claro, claro. Más fiel al perro que tú. Pero a mí, algo le hicieron al perrito. A ver. Algo le hicieron al perrito. Esperemos, bueno, que con estos eventos de perros, mordidas de perros, no sé qué estará pasando. Alguien lo está tentando. Sobre un asalto. Alguien lo está provocando. Ah, este es robo. Ajá. Oiga, productor, discúlpeme. Bueno, le voy a preguntar. En el barrio del Seguro. Hay un asalto en una pizzería en Quito. Ah, sí, sí la pasamos, sí. ¿La pasamos a nosotros? Sí, ya viene. Ya los capturaron a los ladrones, ¿ah? Sí. ¿Esto es lo que envió? No, no, no lo han capturado. Yo tengo aquí, productor, las fotos de ellos y todo. No, es que lo han encontrado en las redes sociales o cómo están ellos. Ah. Sí. Pero yo también estaba confundida. Dicen que los capturaron, pero a mí me mandan diciendo que los capturaron. Lo encontraron. Ya los encontraron por las redes. Hoy fui víctima de asalto en mi local ubicado en las calles Buenos Aires y Montevideo, barrio del Seguro. Un barrio muy tradicional de Guayaquil. Donde los delincuentes se sustrajeron las pertenencias de mi esposa. Varios objetos de valor. Vea. Ahí están, ahí están, vea. Ahí están. Entre ellos, varios objetos de las llaves del vehículo y los recaudados de la semana. Y miren cómo le sacan a la señora. Mira, mira, mira cómo la cogen a la señora, mira. De la blusa. Le hacen el toqueteo. Le metió la mano. Le metió la mano. Le metió la mano dentro de la blusa. Ahí le buscan. Le mandaron la mano. Miserable. Qué barbaridad. Miserable. Y es que está abajo que hay el lijito. Parece que es lijito, sí. Claro. Un asalto a mujeres. Y a ver, dice, hoy, dice hoy. Quiere decir que hace pocos minutos. Sí. Claro. Ocho, a las ocho de la mañana. Ocho de la mañana, hace media hora. Fue el quince, dice. Ah, el que hoy publica ya. Hoy lo publicaron, lo hicieron público. Ahí sale nuevamente el accionar delictivo. Ingresan, empiezan a buscar. Y a la señora sobre todo. Ayer, ayer en la tarde, señor productor. Mira cómo la coge a la señora, mira cómo la mano se ve. Le manda la mano. Le manda la mano. Contarle a conseguir lo que quería. No tendrá madre este tipo hoy. ¿Qué va a tener ese? No, pues no tendría nada. Le le gustaría que a la mamá le hicieran eso, a la esposa, a la hermana. ¿Sabe qué? Yo diría, este, este, cómo se llama. Mire, Licia, sigue tocando a la señora. ¿Qué pasa si el esposo o el hijo de esa señora le pega un tiro hasta un feliz de esto? Bueno. ¿Qué pasa? Créame que estoy en pantalla para decir lo que yo, lo que pasaría, pero... ¿Verdad? Ya esta gente ya, 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 ya rompió la... Perdóname, pero yo tengo que decirlo, no lo aguanto. Y no tanto por lo que le roban, sino por la veja. No, es por la forma como actúan. La intimidad, la intimidad de una manera delisable. El trauma que se lleva a la señora. En su intimidad, ingresan a su humanidad, a sus pertenencias, a su cuerpo. A su intimidad. A su intimidad. A una mujer, por favor. Qué desgracia. Hasta dos. Ojalá que los puedan localizar con las cámaras que hay. Ahí está, ahí está ya. Ah. Ojalá, ojalá se los encuentre. La señora está con... Que paguen por lo que quieran. Realmente es demasiado. Ya no hay dos. ¿Te imaginas una señora que esté con problemas de salud del corazón? ¿Qué puede pasar algo? Por el frente, claro. La medio matan ahí. Ahí está. Una persona se le lleva el azúcar ahí. Pero si ya pasó la flagrancia, no ocurre nada. Y no respetan que el niño es una persona con discapacidad. El niño, mire. Si usted es bien, el niño tiene un problema de... Claro que el niño no se lo puede enfocar, ¿eh? Sí. Pero qué desgracia. Y el niño no entiende. Oye, ¿sabe lo que pasa Mayra y Roselena? Que da impotencia de ver esto. Impotencia. Pero por supuesto. Me juro que uno se siente impotente porque en ese instante... Mira, mira, y la sigue tocando, ¿no? Es que sí, ellos querían simplemente coger las llaves. En inocencia del niño, en su instinto de proteger a su madre se abalanza y la abraza. Menos más no le hicieron nada. El niño sabía que era un niño vulnerable. ¿Pero qué nos está pasando, Dios mío, a estos tipos? Y estas leyes tienen que cambiar, Hugo. Tienen que cambiar las leyes. Tienen que cambiar. Hay las leyes. Son las leyes. Son las leyes, Roselena. Son las leyes. Contemplativas. Pero si eso lo decimos todos los días. Nuestra policía, nuestros jueces, nuestros fiscales están amarrados. 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 Ya ahí está el video. Ahí te leyes. Ya fue ayer. Hoy día ya no vale. Ya ese tipo si lo cojan no sirve nada. Ya no sirve nada. ¿O no, Roselena Bájole? No, ¿por qué ya no sirve? Porque a pesar de que yo veo... Porque ya pasó la flagrancia. Para mí un video es una evidencia más que contundente. Pero ya pasó la flagrancia. Pero ya pasó las 24 horas de la flagrancia y entonces queda en nada. Lamentablemente. Pero no están entendiendo, no entienden que esta pandemia nos está afectando a todos. Y la gente que está saliendo a reactivarse, no es porque tiene plata, sino porque quiere subsistir por la derecha. Tiene que comer, por Dios. Claro, pues. Azor. Vámonos a la pausa mejor antes de que nos den más coraje. Ya, ya, ya. A la silla que nos estamos viendo. Coraje. A ver. Siempre en nuestra comunidad. La mañana. La noticia en la comunidad. Bueno, estamos de regreso. Oiga, no aclarar, sino informar sobre el asalto anterior que vimos en el barrio del seguro ha sido del futbolista de Barcelona, Pedro Velasco, marcador de punta de Barcelona. De la esposa de él. La esposa de él, que la han robado, sí. Porque él estaba concentrado. Entonces le han llevado todo y la venta de la semana. Y las llaves del negocio y del carro. Qué barbaridad. Y encima el manoseo. Y encima el manoseo, estos mamarrachos morbosos. Delincuentes infelices. Encima el manoseo. Vamos con más información. Aquí le toca, Rosalena. Claro que sí. Seguimos informando, amigos televidentes. Con un arma de fuego, delincuentes robaron en un local de comida al norte de Quito. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad. Asimismo, una panadería de Carapungo fue asaltada. Aquí el detalle. El robo viralizado a través de las redes sociales es este. Por favor, no pierda de vista a estas dos personas. El hombre de buzo negro y la mujer de chompa beige. Ambos fingen ser clientes de este local de comida. Se acercan a la caja. Es entonces cuando ella saca un arma de entre su pecho. Para dársela a él. Es cuando le comunican a la trabajadora que se trata de un robo. Ella, aún sin creer, al parecer piensa que se trata de una broma. Pero el pillo, con el arma en la mano, decide cargarla y proceder a rastrillar. Allí se ve como él saca entonces inmediatamente a dos trabajadoras de la cocina. El tipo ingresa a la cocina. Las empuja a las chicas, las golpea y las trae para acá. Es allí cuando inicia el atraco, pues se acerca a la clientela unas seis personas que se encuentran en ese momento. Para arrebatarles los celulares, relojes y todo objeto de valor a la fuerza. Y el tipo está nervioso, está con el arma nervioso y el primero que hace cualquier movimiento está apuntándole. Sí, 450 y 500 dólares en efectivo. Eso es lo que se llevan. Hacían todo lo que es de efectivo. Pero mientras se desarrollaba el robo, se ve que llega un motorizado, ingresa y sale corriendo por las mismas. Él es uno de los repartidores de la empresa de comida, que al darse cuenta del robo, fue a buscar a la policía. Y por suerte no lo vieron, porque quizá, con el nerviosismo que llevaban encima, pudo haber resultado herido. Gracias a Dios, no se dieron cuenta de que yo entré por un instante. Desde la Policía Nacional se informa que se encuentran ya tras la pista de los malhechores. Tenemos un video en el cual se pueden notar algunos rasgos característicos. La investigación está realizando el tema judicial con las boletas y las órdenes respectivas judiciales para poder proceder en vista que es un delito de investigación. Hechos delictivos, delincuencia imparable, pues lo mismo pasó en una panadería de Carapungo. Ahí, entraron dos sujetos, fingieron ser clientes y al mismo modus operandi que el anterior, se llevaron todo lo que pudieron, dinero producto de la venta del día. En este marco, la Policía Nacional indica que se reforzará la seguridad a nivel nacional, pues se espera un repunte de actos delincuenciales. En noviembre y diciembre, informó Marilín Jaramillo. Oiga, disculpe, pero ¿quién me envían? Policía Nacional del Ecuador, Ministerio del Gobierno, Ecuador, ECU 911. ¿Qué le envían? Actualización. Fueron capturados, siendo las 18 de ayer, se encuentran en la audiencia ahora todos a reconocer sus rostros y estar muy pendientes de la sentencia. Aquí dice, Policía Nacional del Ecuador, insisto, aquí tienen al ladrón de la pizzería y su compinche. No tapemos los rostros y actuemos, o nos unimos o nos hundimos. Y aquí me ponen que la mujer, actualización, dice, los ladrones de la pizzería, Quito, supuestamente, la mujer responde los nombres de tal y cual, de tal nacionalidad, con número de cédula 17, tal y cual. Aquí está. Y aquí está una foto de ellos en un árbol de Navidad, abrazados con dos niñitos. En la cuenta policial. Aquí dice, aquí dice. A ver, la cuenta de quién es la que sale. Y un Israel. Es que me mandan a mí, yo no tengo eso, entonces me envían un Facebook. Jujito, si no es la cuenta oficial, si no es la cuenta oficial, no podemos discutir. No, yo le digo lo que dice aquí, ya le digo. Y esto me lo envía un amigo que es uniformado. Pero no es la cuenta oficial. Que es uniformado. Ya. Pero no es la cuenta oficial. Así es, por eso no doy nombres ni nada, pero digo lo que a mí me está informando. En sí, el asunto es que el delito se llevó a cabo. Hay que meterse a la cuenta de la policía. Correcto, correcto, a la cuenta de la policía a ver qué hay. El asunto es, compañero, que el delito se llevó a cabo. Ya le voy a escribir a mi amigo para ver qué me dice. Y la ciudadanía, como está muy molesta, obviamente, con estas acciones, ese accionar delincuencial que nos tiene entre la espada y la pared. Queremos, queremos que la policía proceda lo más pronto posible. Este tipo está dando el rostro, la sinvergüenza de la mujer. Claro, así es, sí. Sí le puede decir sinvergüenza, ¿no? No le voy a decir esta dama. Porque una dama que sea, una mujer, por muy mujer que sea, que salga a excepcionar, merece todos los espíritus. A mí me dice, por haber, para que al menos respeten, pues, por Dios. Bueno, aquí estoy viendo... No es porque no me pueden nombrar. No es porque el policía se da cuenta, pues, de varios operativos que han realizado, varias capturas. Yo le estoy preguntando a mi amigo. Los nombres, número de cédula, nacionalidad y todo. Pero no doy porque, lógicamente, no es una fuente oficial. Pero es de un amigo uniformado de alto rango. A mí me llevó de la fuente de la policía, que es la que tengo yo contacto, pero no garantizan de que ellos han detenido a los tipos. ¿Sabes qué? Claro. No nos profundicemos en estos asuntos. Así es, así es. Y esperemos y aspiramos de que... Aspiramos que sea cierto. Que sea cierto. Correcto. Y si no los han cogido, los cojan ya. Ya, que ahorita... Mírenle a la frialdad de la tipa esta. Y en este caso... Sale bien carterada, bien vestida, y él es un gran ejecutivo, y entran a robar a la gente. Y en la foto que tienen, aquí... Sale como una familia feliz. Como una familia así. Viviendo la linda, dándose la buena vida. Con dos niños, con dos niños y todo. Tienen hijos. Y tienen dos niños. Dándose la buena vida. Hasta dónde... La buena vida a la que se llevan estos pillos. Robando. A costillas de la gente que trabaja. Aquí está en un árbol de Navidad. Claro. Con un reno. Ya están celebrando la Navidad adelantada, ellos. La criaturita no tiene la culpa, ¿no? No. ¿Qué será en el mes de diciembre? ¿Qué será en el mes de diciembre? Sí, será. Dios mío, porque... Mira, bien. Ella viene con el árbol de Juan Chalito. Necesita dinero, como sea. Se me ha hecho con el árbol de José Feliciano. Y dice, ¿qué será? ¿Qué será? Es que no sabía porque no veía nada, pues, José Feliciano. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí está bien vestidita. Acá también nosotros. Bien arregladita. Bien bonita. Ella saca el arma de la cartera. Y mete la plata, le cuesta la plata a la señora y todo. No se dejen tontear. Engañar. Cuando vean a esas mujeres bonitas, o vean a esos hombres guapos. Elegantes, bien vestidos. No saben dónde vienen y qué están haciendo. Mira la cartera, cómo se la va llevando. Claro. Se le va llevando la cartera a la señora. Hasta internados roban. No importa nada. El monje no hace el hábito. No, no, no. A ver. Claro. El hábito no hace el monje. Bueno, ahí lo ve la misma cosa. La misma cosa. Ahí va, cosa. Pero por ahí va. Por ahí va. Por ahí va, dice. El orden de los actores en altera el producto. Pero el producto queda maltratado. Sí, sí le alteró, dice. En ese caso sí le alteró. Bueno. Ni yo me había... Es que estas cosas, vean. Cada vez que me altero así, altero las cosas. Altero las cosas también. Es por eso que primero alguna hacen el hijo y después se casan, ¿no? Al revés. Al revés. Al revés. Bueno, vamos con más información, mi querida Rosalina. Claro que sí, cambiamos de tema, amigos televidentes. Presten mucha atención. Créditos Económicos innova con una nueva aplicación de servicios integrales para el hogar llamada Ahora. Conozca de qué se trata en la siguiente nota. Con más de 77 años en el mercado, Créditos Económicos busca seguir a la vanguardia de la tecnología, por lo que logró una alianza con Ahora para que a través de su aplicación con el mismo nombre se puedan ofrecer servicios de instalación, mantenimiento y reparación de artículos del hogar en Guayaquil, San Borondón y Vía Daule. El cual estamos completamente seguros que le va a dar agilidad al proceso de instalaciones de los servicios, generando una gran experiencia a nuestros clientes. Lo que el cliente puede solicitar a través de la aplicación Ahora va desde la instalación de electrodomésticos hasta el mantenimiento y soporte de equipos tecnológicos. Esta alianza nos va a permitir ofrecerle a nuestra gran comunidad de profesionales mayores oportunidades de trabajo, mayores oportunidades de ingresos. Créditos Económicos ha venido impulsando el comercio electrónico a través de su página web y con la aplicación Ahora esperan que los servicios post-venta también puedan estar disponibles próximamente en Quito. Informó Celeste Dueñas. La noticia en la comunidad 9 y 11 minutos de la mañana 9 y 11 minutos de la mañana A ver, en vivo y en directo Jorgito Salazar, en vivo y en directo Otra vez Como dice la canción Escombro, lo que queda de este amor Escombro Jorgito ¿En otro punto? ¿En otro punto? Sí Jorgito, buenos días nuevamente contigo Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Huguito Roselena Y amables televidentes Bueno, acabo de llegar al Cami del Cisne 2 en el Cristo del Consuelo, suroeste de Guayaquil Porque la ahora empresa pública municipal DACE, antes dirección de acción social y educación Continúa con estos talleres Para que las damitas, también caballeros, si no me equivoco Puedan especializarse en diferentes áreas Puedan aprender, puedan emprender también Como lo vienen haciendo desde hace algunos años Ahora por tema de pandemia con algunos cambios, me imagino Pero la esencia no cambia Me encuentro con Jorge Acay Turri Ahora gerente general de la DACE Buenos días ¿Qué tal, Tocayo? Buenos días Acompáñenme de este lado, por favor Gracias a Dios, todo bien Coméntenos, en este año, en esta ocasión ¿Cuántos beneficiados en estos trabajos que se vienen realizando? ¿Y en qué se van a especializar? Me encantado, mira, son 1700 beneficiarios en electricidad En producción de insumos químicos En moda, en belleza En cosmética y en manualidades Todo esto va a servir para que ellos puedan dinamizar sus conocimientos manuales e intelectuales en temas productivos Y mira, esto tiene un fin Este programa es básicamente para aquellas personas que no han tenido educación formal Y es para inculcarles conocimientos para que ellos puedan desarrollar su capacidad emprendedora ¿Qué tiempo duran estos cursos? Un año Son cuatro módulos de tres meses cada uno Un año entero En lo que vamos a capacitar a 1700 personas ¿Solamente en este CAMI o en los nueve centros de la ciudad? Nueve CAMIs Tanto los siete urbanos y los dos rurales Los nueve CAMIs que hay en la ciudad de Guayaquil Este, sí Quizás muchos hombres, padres de familia estén observando y vayan a decir No, pero yo no quería hacer esas cosas también Algo para que los padres de familia, los hombres, esos tiraditos a machos puedan venir a prender también Electricidad mecánica Que son módulos que vamos a tener de aquí en adelante Electricidad mecánica y producción de insumos químicos Aquí tengo una información que van a beneficiar alrededor de 7000 mujeres y hombres Desde 16 años hasta 55 años de edad Sí, lo que pasa es que el programa va avanzando y va captando más gente Comenzamos con 1700 Por eso hablo de 1700 inicialmente Antes de finalizar, podríamos decir Porque este programa lleva ya años Que ya hay personas que han seguido este taller, este curso Y hoy en día ya son emprendedores, generan trabajo Muchos han seguido este programa y ya son emprendedores Hay que complementarlo con algo más Y en esto nosotros hemos venido trabajando Lo íbamos a hacer este año La pandemia no lo permitió Si tú ves, hemos podido inaugurarlo con todas las medidas Bioseguridad, cámaras térmicas, bandejas de desinfección, alcohol y etc Por el próximo año vamos a incorporar los talleres para la empleabilidad Que son un complemento en los cuales vamos a dar estructura de costos Derecho básico, diseño gráfico y packaging y comercialización Eso debe servir para complementar estos talleres productivos Y que no solo se queden en la parte técnica Sino que también les sirvan para poder formalizar sus negocios Otra vez me comentaba también algo de robótica ¿Cómo pueden hacer las personas para adquirir robótica no aquí en este programa? Es una cosa totalmente, un programa totalmente distinto, Jorge Que es para las escuelas En 400 escuelas de la ciudad de Guayaquil 100 cada año Vamos a incorporar laboratorios STEAM De ciencia, tecnología, artes, matemáticas y ingeniería Para incorporar en nuestros niños aquellos conocimientos Que van a ser fundamentales para la demanda laboral del futuro Jorge, ahí me guardo un cupo para mi hijito Ángel Matías, el hombre está interesado con el tema de la robótica Finalizo así con esto ahora ¿Cómo pueden hacer las personas para adquirir estos adornos navideños? Ayudar, impulsar este tipo de actividades Tienen que acercarse acá a los camis Acercarse acá a uno de los camis ¿Están ubicados en qué partes de Guayaquil? Están ubicados en Cisne 2, que es este Trinitaria, Guasmo, 29 y Oriente Chongón, Pascuales, etc. Son nueve en total O Sorgitenguel también, son nueve camis en total Jorge Acaiturri, ahora gerente general de la empresa pública DACE Muchas gracias por la información Ya escucharon, amables televidentes Aquí están las damitas también, caballeros Martín también se va a inscribir ya en un curso de manualidades Para emprender también Pintar uñas también me dice Martín Claro, por supuesto, yo lo respaldo, lo apoyo Martín En este tema de estética También quiere especializarse el hombre Mayrita, Hugo, Rosalena y amigos Muchas gracias Y bendecido fin de semana Gracias, Gordi Listo fin de semana para ti Y todo lo que se aprende es bienvenido ¿Quieren ver bolas? Ya hace rato Las bolas de navidad Las bolas de navidad, ahí está Póndenos José Morales listo desde las cuatro manzanas Listo desde el mercado de las cuatro manzanas Para enseñarnos que no más hay con motivo navideño Mi querido Pepiño, buenos días, adelante Adelántese con las compras Mi querido Guito, compañeros, amigos televidentes Excelente mañana, por supuesto Nosotros nos hemos trasladado en estos instantes Hasta el mercado de las cuatro manzanas Porque acá ya se encuentran los artículos alusivos a la época navideña Para quienes gustan de comprar, de adquirir estos elementos Estos artículos para adornar, para decorar sus casas, sus domicilios Para estas fiestas de diciembre Aquí están entonces ya los diversos elementos y artículos Que hacen alusión a esta fiesta navideña Y también de fin de año Miren por acá, contamos con los adornitos Las bolas, los duendes Que incluso suelen agregar en algunas viviendas Y por supuesto los árboles de diversos tamaños Que observamos por este lado Vamos a conversar, a dialogar con los comerciantes Caballero, buen día ¿Cómo estamos? Ya listos, preparados ustedes desde el mercado de las cuatro manzanas Con miras a esta navidad Así es amigo, ya estamos empezando la navidad Y esperemos que toda la gente venga a hacernos la compra de navidad Para los niños, que esto es bien llamativo Más que todo para los niños, la navidad En el caso de ustedes, por ejemplo, veo acá Tienen árboles de navidad ¿Desde qué precios hasta qué precios tienen? Ya, de los más pequeños que es de metro veinte Hasta los más grandes que es de dos metros setenta Todos los precios tenemos ¿Desde qué precios, por ejemplo? Ya, el más pequeño puede ser de doce dólares En tradicional Y el más grande, el pino mixto Está en ciento sesenta y cinco dólares Doce y ciento sesenta y cinco dólares Precios realmente económicos En relación a otros sectores, ¿verdad? Así es amigo Ok, por supuesto por acá nosotros continuamos Vamos haciendo el recorrido Adentrémonos un poco acá en el mercado de las cuatro manzanas Veamos el resto de comerciantes que se encuentran por acá Los artículos sobre todo que me llaman mucho la atención Miren ustedes Cada año observamos algo distinto, algo diferente Un toque novedoso Y por acá seguimos nosotros adentrándonos para llevarles a ustedes Que conozcan de cerca Que nos ofrecen este año, por ejemplo Desde el mercado de las cuatro manzanas Como fecha alusiva a la Navidad Mi estimada amiga, buen día ¿Cómo está? Detállenos Para este año ¿Cuál es la novedad en cuanto a detalles navideños? Buen día Buenos días Las bolitas tenemos aquí labrados de color Porque esa es la temática que ahorita anda como palo de rosa Conquizo flores Los foquitos multicolores que han sacado de nuevo color Estrellitas Árboles tenemos también de la de allá Muñequitos Estos elementos, ¿desde qué precios hasta qué precios encontramos por acá? Entre foquitos tenemos de los 100 usecitos en 3 dólares, 2 por 5 De 4 dólares, las de 200, hay de todo precios Sobre todo las luces que son lo que llama la atención de los niños hoy en día Sí, y las estrellitas también Ok, perfecto Entonces allí vemos nosotros detalles, elementos, artículos Que forman parte de cada época, de cada fiesta navideña En muchos hogares, personas que creen de pronto en la presencia de estos elementos De estos artículos como parte de la Navidad dentro de sus hogares Detalles, por ejemplo, miren ustedes el foquito, ¿por qué no? El foquito que es muy llamativo Que despierta la atención al interés de los niños, de los más pequeños de la casa Aquí los encuentran ustedes La festividad, la Navidad ya se hace presente desde el mercado de las cuatro manzanas Y solo para recordarles Recordarles Las ferias navideñas no se están llevando a cabo Pero sí está permitido trabajar de esta forma como un mercado Compañeros, amigos televidentes Este es el detalle que les llevamos hasta esta hora de la mañana Ustedes desde estudio con más información Gracias a mi querido Pepito con esa información Porque la Navidad no puede morir Hay varios sitios así Aquí por el norte ya he visto que están en unas esquinas que están desocupadas ¿Ya colgó la bolita de su árbol de Navidad? No, ya no vale Ya no vale la bolita tan chuldadita, quebrada Ni para mí sirve, ni para mi árbol Usted es un hombre sin bolas Era un año diferente, pero en todo caso Lo importante es recordar el nacimiento de Jesús No, sí Eso para los viejos, no Tanta cosa bonita Tanta cosa bonita Pero por supuesto A mí me encantan las bolitas, se ven bonitas En mi barrio poníamos el nacimiento Y cuando nos choreábamos íbamos a chorear otro barrio Ya ha sido por el árbol Aprovecha y compré algo Por el árbol ha sido este era Cuando nos choreábamos en el barrio Ya saben, todos estos adornos que se perdían en los nacimientos en los barrios Este era, ¿de qué barrio era? De la botica de la fe Por la botica de la fe Este fue el pelarbo, el pelabola Ese era bonito en ese tiempo Que uno se amanecía cuidándose de los arbolitos A veces le choreaban porque se quedaba dormido Vamos a chorear A ver Robabola Adelante, repito No, nos estábamos mostrando más objetos Más artículos para comprar Ya, ya se quedó callado Bueno, vámonos al corte entonces Vámonos al corte Y regresamos Cortes, jóvenes, cortes En la mañana La noticia En la mañana Ajá, ajá Ya estamos de regreso Pero solo para despedir Tenemos que irnos ya No hay tiempo para más En la comunidad Pero vienen los empoderados Claro Bueno ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Chalofán Andino Van a tener ya Chalofán Andino Riquísimo Yo me quedo Yo me quedo Bueno, Chalofán Andino Metito con Chalofán Andino Eso es rico Abuelo Abuelo Huele No, no, no me hables hermano No me hables Es difícil semana Todavía falta 30 segundos Tenemos 30 segundos todavía No me roban Lo inalcanzable Los empoderados Bueno, feliz, feliz semana Y gracias Adiós por estar con ustedes Estoy que me gozo Acá estoy que me gozo Estoy que me gozo Estoy que me acompañado Si hable, primera te informará La noticia En la comunidad La experiencia de informar Pensando siempre en servir a la